hola hola bienvenidos nuevamente a otro vídeo de nuestro canal en este nuevo vídeo le voy a presentar algo fácil y sencillo como hacer con un solo tanque una trampa de los desechos de nuestra tilapia y ustedes van a decir con un solo tanque vamos a minimizarlo como si fueran 3 tanques excusenme que me tranqui como el tanque entonces les voy a mostrar miren un ejemplo es de nuestro tanque por cierto el tanque que nosotros tenemos es azul entonces nosotros tenemos ese tanque que ya ustedes lo han visto en otro vídeo de muestra tilapia entonces por ejemplo aquí tenemos o tenemos el borrador ahí tenemos la salida del tanque esa salida del tanque viene así la cual va a la bañera donde tenemos los adributos entonces ustedes saben también que el dinamio donde tenemos nuestra tilapia esto es un pez yo creo que ya está asombrado está porque él mismo se asombró de como yo lo he mojado entonces por ejemplo aquí viene el tubo de acuerdo lo tenemos que baja hasta aquí abajo de acuerdo aquí ustedes han visto que hicimos esa trampa como en otro vídeo aquí le pusimos una tapa de plástico del mismo tanque la tapa que tenemos aquí y hace esto entonces así está luego que los desechos entran por aquí entran aquí se van quedando aquí debajo como esos desechos se quedan ahí debajo el agua sale por aquí y llega a esta parte luego sale por aquí a la bañera de acuerdo hasta ahí está bien entonces yo quiero modificar o de hecho ya lo modifique lo que hice fue que le puse un pequeño tubo aquí un pequeño tubo para que el agua salga hacia acá los desechos más pesados se queden aquí y los que están como quien dice navegando le toma más tiempo salir por aquí por el tubo ya que se están quedando aquí encima cuando ya están saturados del agua empieza a bajar al fondo pero como el agua está saliendo muchos de esos desechos se van a bajar lo cual sale por aquí entonces como yo lo modifique y como estoy haciendo tres trampas como quien dice tres trampas en un solo tanque fácil y sencillo lo que hice fue que coloqué otra tapa aquí de la misma de tanque como tiene la misma medida porque son tapas que no viene un hoyo de un lado y otro del otro sino de frente entonces lo que hice fue que aquí coloqué otro tubo pero entonces que sucede estos desechos se irían directo hacia arriba lo cual harían esto entonces para que no suceda eso miren que fácil y sencillo borramos los desechos y aquí colocamos un cobro un cobro el agua salió por aquí los desechos se están quedando aquí los desechos que lograron salir se quedan aquí cuando se saturan demasiado de agua van a caer aquí en el fondo de esta parte ¿de acuerdo? entonces fácil y sencillo lo que hicimos fue que este tubo lo pusimos un poco más largo el nivel donde sale el agua pero tenemos que tener en cuenta que este es el el borde más o menos ustedes entendieron este es el borde el límite del tanque esta tubería tiene que quedar un poquito más para abajo del borde para que no se nos satura entonces miren que sucede porque ese tubo tiene que quedar más para abajo que el primero si le tiramos una línea miren ustedes se dieron cuenta porque es para que los desechos puedan bajar hasta el fondo hacer este recorrido y el agua salir aquí ¿de acuerdo? pero entonces ustedes dirán ¿y por qué lo hiciste más largo? les voy a enseñar a los meses ¿por qué lo hiciste más largo? claro porque aquí lleva ahí lleva aquí lleva en esta parte un pedacito de de tela de mosquitero aquí lleva un pedacito de tela de mosquitero para que los desechos que lograron salir desde aquí se puedan quedar ahí y así podemos lavarlo fácil solamente quitarle ese poquito de tela y se lavaría fácil y sencillo pero pónganle ustedes que ya el mosquitero dejó salir algunas partículas ¿de acuerdo? recuerden que este es el nivel de agua que tenemos en nuestro campo aquí están saliendo algunas partículas se van a quedar aquí encima y las que se estaturen más de agua van a bajar hacia acá hasta esta parte pero de todo modo puede que una u otra partícula puedan salir pero miren que fácil y sencillo estamos haciendo tres trampas primero entra el agua la que se queda aquí la otra se queda aquí y lo que logra salir una parte se quedaría aquí otra aquí si logra salir hasta aquí aquí le daríamos esa trampa con la cola del mosquitero y ya que se salga miren le daría aquí y otra parte aquí aparte de la que saldría entonces esa sería una buena solución tendríamos menos filtro menos talinte me duele a entender porque ahí usaríamos tres trampas para esa sola agua eso le estoy hablando de agua de trampa no le estoy hablando de filtro biológico etcétera etcétera sino esto es para agarrar un poco lo sólido aunque ustedes saben así es que yo lo tengo pero yo quiero colocarle ahora una cubeta aquí quiero colocar una cubeta de esa cubeta de pintura entonces al colocar la cubeta de pintura eso no lo he hecho pero quiero hacerlo así por ejemplo la cubeta de pintura tendría esa altura y aquí quiero hacer la salida entonces para que sería la cubeta de pintura ya que la cubeta es pequeña me daría para lo que yo necesito que sería lo que yo necesito aquí yo le voy a colocar lo que es la gravilla y la arena voy a colocar voy a colocar más o menos esta cantidad de ahí para abajo gravilla y arena pero ustedes saben que esa agua va a entrar aquí va a tener una tolerancia que sucede ustedes dirán pero si esto se tapa aquí el agua se va a salir no porque esto lleva aquí lleva un pequeño tubo me duele a entender ya que si el filtro se tapa el agua saldría por aquí saldría por aquí y se conectaría aquí y se hiría y no tendríamos problema de que el tanque se descrame el agua pero con todo y eso tengo la solución de ponerle aquí un pedacito de tela de moquitero de esa misma que usé ya ustedes vieron que hice algo parecido en otro video lo que pasó fue que en ese entonces usé un garón para ponerle la tela de moquitero entonces cuando esa agua cae ahí si ustedes se dan cuenta va a crear como ese sucio y solamente tendríamos que coger ese moquitero y ese moquitero y lavarlo eso sería lo más breve como diríamos lo más fácil porque ustedes saben que cada cierto tiempo eso lo tenemos que lavar y eso pero ahí tendríamos un poco de desecho ahí y lo que se escapa y ahí se quedaría aquí entre la arena y la cabilla y todo el agua saldría mucho más fácil y sencillo quise mostrarle eso para que ustedes vean que en poco espacio podemos tratar de atrapar lo más posible los desechos no pongo lo de la arena aquí porque va como va a colar tanto va a caer tanto desecho se taparía muy pronto y rápido primero lo hacemos así y luego caería en la arena y aquí sería usaría un cubo ya que sería un poco de arena y no tanto porque si utilizamos un tanque es mucha arena entonces tendríamos mucho trabajo para limpiar así que nada no se olviden de suscribirse activen la campanita y ustedes saben que en este canal es sumamente variado aquí tenemos de animales comida me encanta paseo entre otras cosas tenemos videos así que no se olviden de suscribirse activen la campanita y hasta la próxima sí